las avenidas o calles están preparadas para los ciclistas la vez por desgracia y más ciclistas que mueren puede ser peligroso no confíen en este tipo de vías amigos antes que nada reviente ese botón de like si crees que la bicicleta es mejor que el carro o comenta si crees que el carro es mejor que la bicicleta y bueno amigos el patrocinador de este vídeo es la marca o kitel con su teléfono c21 pero este teléfono va a estar disponible amigos próximamente en la tienda en línea de o kitel este 5 de julio y también va a haber un jib away donde ustedes van a poder ganar uno igual a estos abajo les voy a dejar los links pero mientras tanto acompañen a ver un pequeño unboxing que dice este teléfono y después nos vamos con el vídeo bien amigos acaba de llegar el paquete de o kitel vamos a abrirlo y vamos a ver que hay adentro pues bien amigos así luce el o kitel c21 pro recién salido de su caja 4 gigas de cpu 64 gigas de ram cámara de 21 megapíxeles 4000 mil amperios de batería android 10 supongo desbloqueo de huella face id y otras funciones más que ahorita vamos a ver hay un case aquí de plástico bastante chido como pueden ver y de este lado trae tres cámaras el estilo está está delgadito está chido bien amigos así luce sin el case de plástico obviamente hace falta quitarle esta tiquero etiqueta de atrás donde vienen algunas instrucciones pero el teléfono está bastante delgadito está bastante cool bien amigos ya encendió el dispositivo vamos ahorita a configurarlo a cambiarle pues el idioma la zona horaria y todo poner en nuestra cuenta de google y vamos a salir a probarlo a ver no de entrada la cámara tiene buena nitidez amigos vamos a hacer aquí un enfoque y vamos a tomar una foto de esta calaverita qué onda banda cómo están bienvenidos a un blog más de boom riders el día de hoy amigos vamos a hablar sobre el bmx y el ciclismo en general porque son mejor las bicicletas que los carros pues bien amigos todos tenemos un carro de nuestros sueños si me preguntan este se ve bastante cool para mí pero a muchos nos toca en algún momento viajar en una cosa de estas son pequeños caminos de la vida amigos donde a veces estás arriba y estás abajo bueno los que me conocen ya saben que recientemente también me robaron mi camioneta a mí es un tema un poco frustrante también pero les voy a platicar un poco acerca de eso arre saludos el tipo estaba pitándome pensé que lo hacía en mala onda y bueno como acaban de ver una pedaleada con la novia siempre viene bien yo sé que quizás muchos piensen que soy un amargado respecto a los carros pero es todo lo contrario amigos a mí también me gusta tener carros de vez en cuando sobre todo cuando se trata de llevar bicicletas es muy práctico el carro te salva de un montón de cosas del clima puedes llevar amigos bicicletas tiene su función siempre y cuando la cumplas como debe ser es muy buena pero nunca debes estar arriba de la gente ni siquiera en la bicicleta siempre el peatón tiene la prioridad ante todo bien amigos vamos a tomar el carril de bicicletas para poder hablar de este tema de manera más formal ya que muchos han criticado mi manera de montar bmx en las calles la verdad no lo voy a discutir amigos ese es el estilo con el que se monta el bmx pero por otro lado respetar la vialidad siempre pues va a ser lo chido no darle su espacio a la gente como les dije y bueno andando en bicicleta se ve un poco de todo bueno ya me rebasaron por la derecha eso no se debe hacer amigos amigos ciclistas si van a rebasar por la ciclovía usen aunque sea un chiflidito o una mentadita de madre casi choco con esa muchacha de allá pero bueno todo bien mi experiencia con los carros como les digo pues en las calles ves de todo no desde estas señoras que tapan con las puertas aquí ya no hay ciclovía por ejemplo hasta calles donde ya no hay ciclovías y se vuelve peligroso porque no sabes lo que viene atrás no algunos me critican porque a veces yo pedaleo en contra flujo pues por así decirlo a la defensiva pero es porque no saben la vibra que se siente tan gacha de tener un carro aquí a un lado y no saber si se te va a cerrar o te va a dejar pasar o qué sé yo no es una de las razones por las que yo en mis vídeos les aconsejo a veces ir de esa manera si no es ciclovía también ir atentos ir escuchando en las calles los sonidos de las llantas los motores a veces puedes identificar un conductor hostil muy fácilmente cómo identificar un conductor hostil es muy simple vas a escuchar cómo acelera el carro cómo avanza el sonido de sus neumáticos y todo son alertas como para que te hagas a un lado bien si alcanzan a ver esta franja blanca se supone que es para bicicletas se supone pero a veces también las puertas de los carros se abren y es peligroso la psicología de la gente que anda en carro amigos es que las calles de alguna manera les pertenecen a ellos ya que al gastar tanto dinero en un auto amigos pues se sienten con ese derecho no las personas que circulan caminando o en bicicleta incluso en motocicleta pues no son respetadas por este tipo de personas aquí vamos a filtrar amigos este carril de aquí es de preferencia para bicicletas pero muchos carros pues te lo avientan no vamos a buscar ahorita ahí está el logotipo de bicicleta pero muchos ni siquiera lo ven entonces puede ser peligroso no confíen en este tipo de vías amigos si no hay si no tienen volardos o protecciones de este lado no confíen en este tipo de ciclovía ya que muchos ciclistas pues han perecido en este tipo de vías también sean precavidos como este cabrón que se acaba de cruzar sin direccionales de repente salta la liebra amigos de repente sale un cabrón brinca no lo ves y ya pegaste con él pues bueno amigos no somos perfectos a veces tocará pedalear por la vía a veces inevitablemente te tendrás que subir una banqueta este es el pretexto que usan los carros siempre para defenderse los ciclistas pedalean como locos los motociclistas se meten por todos lados bla 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 siempre van a encontrar una excusa sobre todo si te llegan a atropellar no pero como ustedes lo pueden ver muy pocas avenidas o calles están preparadas para los ciclistas realmente la cultura del ciclismo en méxico está en pañales amigos poco a poco ha ido creciendo pero muy lentamente cada vez por desgracia hay más ciclistas que mueren atropellados y bueno respecto a las experiencias bizarras que he tenido con los carros ha sido pues como les digo desde él desde el vato que se baja te grita desde el vato que se te cierra para que no pases en uno de esos también un grupo de chicos se bajaron con una pistola de un carro la verdad a ciencia cierta no sé si era de verdad o de juguete el punto es que era como de noche pasaban de las 10 de la noche y los tipos me apuntaron fue una experiencia rara fue rara en su momento no supe dimensionar lo que estaba sucediendo pero ahorita que lo pienso de quedar allí no los tipos pudieron haberme disparado y eso hubiera sido el fin otra cosa que me caga de los carros es como aceleran cada que tienen oportunidad como locos pero a todos estos carros ahorita yo los voy a ver en el semáforo amigos no tiene sentido que vayan así de esa manera acelerando poniendo en peligro la vida de los demás personas y es un hecho amigos que las bicicletas este podría ser un punto para la bicicleta claro que te puedes mover más rápido en la ciudad menos atascos cuidas el ambiente haces ejercicio y todas esas choradas que han visto en la televisión en el internet son verdad ahí está el cabrón que iba súper rápido uno dos tres cuatro cinco todos están aquí atorados en el tráfico entonces no tenía sentido que acelerar a ese nivel y que algún chico se pueda atravesar y lo atropellen o algo no sería muy tonto el carro pasó de ser una herramienta cuatro llantas que te llevaban a un lado a otro que te ayudaban a trabajar a ganar dinero pasó de eso a ser un artículo de lujo un artículo de estatus social por lo que ya mucha gente no se sube a una bicicleta porque de entrada tienen miedo que los traten como gente pobre entonces por esa razón prefieren subirse al carro incluso aunque vayan al oxxo por un refresco quizás no lo crean pero esta bicicleta cuesta lo mismo que un carro si vendo este pequeño poni me puedo comprar un carro usado mínimo un suru pues ya no podría impresionar algunas chicas del barrio con él pero ese no es el punto realmente sobre todo el problema de contaminación de sobrepoblación ya que ya que como les digo muy pocas veces realmente los carros son utilizados en su máxima capacidad la mayoría de ellos son sólo utilizados por un usuario esa chica en su moto está haciendo un gran cambio está tomando su destino en las manos mil veces su motito que subirse a una de estas cosas muchísimas ciudades amigos del primer mundo están implementando la bicicleta como pues en medio principal de transporte no como la prioridad aquí en guadalajara aún está en pañales algunos van a comentar que yo tengo camioneta bueno tenía porque me la robaron otra cosa cabroncísima de vivir en méxico no pues no puedes tener una seguridad decente para tus vehículos el punto es que incluso cuando yo manejaba mi camioneta siempre cedía el espacio a los peatones sería el espacio a los ciclistas toma mi tiempo para salir de cada calle entonces toma mi tiempo siempre que salía de casa me relajaba ponía mi música y empezaba a manejar tranquilamente a veces no podemos medir amigos el daño que podemos provocar en un acelerón nos podemos llevar una vida y bueno amigos este blog es para reflexionar no para tirarle hate a los carros ni a nadie el miedo es uno de los factores que nos obliga a subirnos a esas cajas verdes el miedo de pedalear y ser atropellado siempre es latente pues se los digo yo que pese a todos los años que vivo pedaleando aún no ha llegado un momento en el que yo no sienta miedo sobre todo en las calles mexicanas siempre se va a sentir la adrenalina cuando escuchas que alguno de tus compañeros ciclistas fue atropellado se siente esa adrenalina es inevitable no sentir ansiedad rabia al respecto pero el mundo está así de loco amigos y tenemos que seguir adelante con lo que tenemos por desgracia este tema social va para largo yo aún veo muchos años para que los carros respeten realmente a las bicicletas creo que tomará mucho tiempo más mucho tiempo para que incluso los peatones respeten las ciclovías justo como ahora gracias mucho tiempo también para que los ciclistas respetemos las vialidades falta mucho tiempo mucho tiempo pero no es imposible sobre todo hay que cuidar a las personas de a pie a los peatones ciclistas este vídeo es sólo para invitar a la gente de carros a tener empatía a la gente que monta una bicicleta no lo hace porque sea pobre o porque no tenga dinero muchos lo hacen porque de verdad les gusta disfrutan tener y montar una bicicleta no se trata de estatus social mucha gente si la utiliza para trabajar hay que respetar a todas las personas amigos todos somos hijos padres madres todos queremos volver a casa sanos y salvos así que espero que este vídeo les haya gustado banda estuvo chido el tour de hoy estuvo chida la vueltita mucha gente feliz pedaleando eso me da gusto un montón de gente caminando también pasándola chido y pues de eso se trata la vida amigos bueno amigos si les gustó este tipo de blogs recuerden suscribirse abajo está el botón rojo comentar dejar su like y proponer ideas para el próximo vídeo en la caja de comentarios yo los estaré leyendo todos así que a darle amigos y bueno amigos los que llegaron hasta el final del vídeo recuerden que se pueden ganar un teléfono como este de la marca Oquitel ya saben que ellos fabrican teléfonos bastante resistentes y a muy buen precio tienen envíos a todo el mundo así que esta promoción va a estar chida como les dije abajo van a estar los enlaces chido chido